qué tal amigos bienvenidos una vez más mi nombre es charles en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer este estampado en una prenda oscura solamente con papel la técnica se llama stencil para las personas que son nuevas y están preguntando cómo hacer este tipo de estampado estoy utilizando una mesa de estampado que si quieres saber cómo funciona cómo registrar más colores tengo un vídeo por acá para poder enseñarte lo que estoy aplicando en la mesa es un pegamento textil este pegamento va a ser de que la tela o la prenda se adhiera a la mesa de estampado y así no se pueda levantar al momento de hacer el estampado con las tintas que vamos a utilizar para eso es el pegamento ya que si no le echamos pegamento a la mesa al momento de hacer un estampado con la serigrafía o pongamos el cuadro este se va a pegar en la tela y nos va a arruinar el trabajo si es que queremos ponerle más de dos colores una vez que colocamos la prenda pegamos la prenda hacia la mesa y lo que vamos a utilizar es un marco de serigrafía en algunos lugares lo llaman chablón tablero cuadro marco de serigrafía voy a utilizar una malla de 43 hilos lo que voy a la tinta que voy a utilizar es una tinta plastisol son tintas cubrientes tintas más manejables para las personas que están iniciando estas tintas son buenas ya que no se seca puedes trabajar muy bien con estas tintas así que como primer color vamos a colocar el amarillo en este caso no voy a seguir un orden muchas personas de repente que saben de serigrafía van a entrar al vídeo y me van a decir o van a criticar el vídeo decir que por qué no le pongo una base blanca que por qué no no trabajo con otras tintas o por qué no trabajo con emulsión ya que este vídeo es instructivo para las personas que quieren aprender si quieres aprender de una manera fácil con poco presupuesto para que todo el mundo pueda practicarlo pues este vídeo es para ustedes pero si quieres de hacerlo de una forma profesional pues este vídeo no es para ti entonces una vez dicho esto vamos a estampar o voy a proceder a estampar el primer color el primer color va a ser el amarillo una vez calado toda la parte amarilla ya que este trabajo lo estoy haciendo con cuatro colores primero el amarillo he calado todo el borde amarillo de mi impresión y luego voy a hacer lo mismo con los diferentes colores como el anaranjado el blanco y el negro si me preguntas por qué vas a aplicar el negro voy a aplicarle el negro para que tenga un mejor resalte de la prenda porque si no le aplico el negro posiblemente se pierdan algunos tonos la impresión es con dos manos una presión leve y una impresión rápida no tan lenta tienes que hacer una leve impresión a un ángulo de 90 grados 90 grados vendría a ser la raqueta parada para poder hacer un mejor pase de la tinta yo le doy dos pases para poder limpiar bien el marco y que quede totalmente blanco y haya pasado suficiente tinta y así el diseño se note sobre la base negra con la pistola de calor voy a pasar o voy a presentar para que es este proceso se preseca un estampado para ponerle el siguiente color ya que si no lo pre secas cuando pongas el siguiente color éste se va a pegar en la malla y entonces posiblemente arruine lo que es tu trabajo porque vas a tener que limpiar la malla vas a tener que limpiar el cuadro vamos a colocar el siguiente color en este caso nos toca poner el anaranjado el color anaranjado si me preguntas venden los colores que estoy haciendo si lo venden tienen gama de colores como también tú puedes hacer tu combinación no acá viene tu curso de arte del colegio si has llevado arte ya sabrás que el color amarillo más el color rojo tiene un color naranja si es si lo combina así que como esto es la técnica del calado vamos a tener que poner piezas por piezas para poder cubrir por donde no queremos que pase tinta tienes que prestar atención por donde no queremos que pase tinta tenemos que cubrir en este caso voy a utilizar la tinta anaranjada y en el diseño que pueden ver ustedes hay partes donde no pasa tinta anaranjada que sería el amarillo y el negro así que esa parte lo vamos a cubrir en este diseño por ejemplo no he hecho los puntitos negros que tendría que no pasar tinta por el naranja porque voy a utilizar una tinta negra esa tinta negra va a cubrir lo que es los detalles y el diseño que tiene el personaje de chetos hago lo mismo para el diseño cubro los bordes las partes por donde no quiero que pase tinta porque si no le pongo no cubro esas partes al momento de hacer una impresión posiblemente se pueda chorrear un poco los costados y pueda manchar el trabajo de preferencia utiliza una cinta para que no se mueva lo que son los papeles cubrientes ponemos nuestra malla un marco de serigrafía el marco de serigrafía tiene una medida de 40 por 50 40 de ancho por 50 de alto aplicamos nuestra tinta antes de aplicar una tinta plastisol siempre tenemos que moverlo para que la tinta se pueda activar y tenga mejor manejo 1 hacemos una impresión en mi caso yo hago dos impresiones con dos impresiones es suficiente como para poder cubrir lo que es el fondo negro 1 2 2 3 2 3 6 6 7 aquí pueden ver que el diseño no está completo se podría decir que son colores planos por eso a este diseño le voy a dar una tinta negra así que el siguiente calado va a ser con tinta negra para que le dé el detalle que necesita nuestro personaje si me preguntan para qué le voy a poner la tinta negra otra vez le digo es que la tinta negra le va a dar esos detalles y le va a dar ese brillo que necesita en nuestro estampado para no usar de fondo la prenda textil no el color de la prenda textil aplicamos nuestro aplicamos nuestra tinta negra como ya saben son tintas plastisol una raqueta de aproximadamente 25 centímetros las raquetas te lo venden en aluminio en madera dependiendo de lo que tú quieras comprar o esté dispuesto a invertir en este tipo de en este tipo de estampado una vez aplicado la tinta negra vamos por los detalles de la tinta blanca aquí es donde va a realzar lo que es nuestro diseño ya que estamos trabajando sobre fondo negro vamos a aplicar una tinta blanca para que le dé ese resultado final que necesitamos yo le doy varios pases porque necesito que pase suficiente tinta y cubra todo lo que es este nuestro diseño y listo así se vería tu estampado luego lo vamos a presecar con un horno para no pasarlo por la plancha si tienes una plancha puedes termofijar pero también puedes curarlo con un pequeño horno ya que a altas temperaturas de calor las tintas suelen curarse y suelen impregnarse en la tela y así es más duradero en un estampado bien espero que este vídeo les haya servido de mucho a las personas que están iniciando si quieres aprender entra a mi canal para que puedas aprender más sobre la serigrafía en este caso serigrafía casera este es el resultado que puedes lograr si sabes manejar lo que son las herramientas como separación de color y el manejo de las tintas y el manejo de las tintas